¿Quieres conocer alguna de las cosas más interesantes sobre el fabuloso Corvo Atano? Pues aquí tienes una lista que te dejará boquiabierto, así que ponte cómodo y prepárate para descubrir los secretos sobre nuestro querido protector real sobrenatural. Número 10. Empecemos por lo básico. El nombre de Corvo Atano está inspirado en la palabra italiana CUERVO. Imagínate un tipo con el nombre de un pájaro tenebroso en un juego tan oscuro. Encaja como anillo al dedo. Además, los genios detrás de Dishonored no dejaron pasar la oportunidad de rendir homenaje a la serie Thief, la reina del sigilo, donde los jugadores se la pasan acechando en las sombras para lograr sus objetivos. Resulta que el mismo actor de voz que interpretó a Garrett en los juegos originales de Thief también le da vida a nuestro querido Corvo. Sin duda esta es una conexión epicarda. Número 9. ¿Sabías que Corvo no es de Dunwall? Aunque haya vivido allí un tiempo, en realidad proviene de Karnaca, la capital de Serkonos. Es una isla más al sur del imperio de las islas y tiene un clima más mediterráneo. Nada que ver con el ambiente lúgubre del primer juego, ¿verdad? Incluso puedes visitar el antiguo barrio de Corvo en Dishonored 2. Aunque no le dieron mucho bombo en el juego. En la misión Distrito de Polvo, te aventuras en el Distrito Minero de Batista, el lugar donde nació Corvo y pasó su niñez. Un poco de nostalgia para nuestro querido protagonista. Número 8. La vida de Corvo no fue precisamente un camino de rosas. Desde pequeño tuvo que enfrentarse a tragedias y dificultades que lo llevaron a ser el hombre decidido que conocemos en los juegos. Aunque te sorprenda, cuando era niño era un alma despreocupada, vagabundeando alegremente por los distritos más pobres de su ciudad. Todo cambió cuando su padre, un trabajador de la madera, murió en un accidente laboral. Corvo vivió un tiempo con su hermana Beatrizzi, pero luego se mudó a la isla de Morley. Desafortunadamente, Beatrizzi nunca más se puso en contacto con la familia Tano, y Corvo quedó al cuidado de su madre. Número 7. Aquí viene lo interesante. En la ciudad natal de Corvo se celebra un evento llamado Blade Verbena. Básicamente es un concurso anual en el que los espadachines de todas las islas se enfrentan para determinar quién es el mejor del mundo. La competencia es totalmente feroz. A la tierna edad de 16 años, Corvo decidió participar en la Blade Verbena. La mayoría de la gente lo veía como un chico pobre intentando probar su valía. Pero, sorpresa, Corvo demostró ser todo un as y ganó el concurso, derrotando a los mejores espadachines del mundo. El trofeo que obtuvo aún se encuentra en su antiguo hogar en Dishonored 2. Una verdadera joya. Número 6. La actuación de Corvo en Blade Verbena no pasó desapercibida. La gran guardia serconana, las fuerzas de paz oficiales del Serconos, lo reclutaron. Le ofrecieron un puesto y él aceptó sin pensárselo dos veces. Ahora ten en cuenta que la gran guardia de Dishonored 2 no es exactamente lo que parece. En ese juego, son poco más que unos cachorritos falderos del duque Lucabel. Pero en los días de Corvo, la gran guardia tenía un propósito más noble. Luchar contra piratas y pandillas callejeras en Karnaca. Número 5. La habilidad de Corvo con la espada y su destreza en la gran guardia no pasaron desapercibidas. Dos años después de unirse a la guardia, el duque de Serconos, Ciodan y Sabil, lo reconoció como el espadachín más hábil a su disposición. Nada mal para un chico de Karnaca. Como resultado, Corvo fue enviado a Dunwall como regalo diplomático para el emperador. ¿Te imaginas? Fue un honor para él y se puso de fiesta la noche anterior a su marcha. Lamentablemente, más tarde se enteró de que su madre había fallecido pocas semanas después de su partida. Así que lamentablemente, su alegría quedó empañada por tristeza. Número 4. Unos años después de llegar a Dunwall, Corvo demostró ser tan excepcional en su trabajo que fue nombrado protector real de Jessamine Caldwin, la hija del emperador y futura emperatriz de las islas. Corvo no solo era el guardaespaldas, también era su espía y mensajero de información confidencial. Corvo y Jessamine se enamoraron y tuvieron una hija, Emily. Aunque en Dishonet apenas mencionan la paternidad de Emily y la relación de Corvo con Jessamine, los rumores sobre ellos dos estaban por todas partes. Un bonito amor que había florecido en medio de la oscuridad. Número 3. Después de los eventos del primer The Sonnet, Corvo adoptó una identidad secreta, el delincuente enmascarado. Con su terrorífica máscara de calavera, sembraba el pánico en los corazones de aquellos que tenían la mala suerte de verlo. Incluso después del primer juego, continuó usando esta personalidad para llevar a cabo tareas desagradables que requerían secreto y anonimato. La identidad de Corvo como el delincuente enmascarado se mantuvo en secreto. El público nunca supo que el protector real y el criminal eran la misma persona, aunque se rehumorea que los de la clase baja de Dunwall sí saben la verdad, mientras que la alta sociedad sigue en la ignorancia. Un verdadero maestro del sigilo. Número 2. En el primer Dishonored, Corvo finalmente se enfrenta a Daud, el hombre que asesinó a Jessamine Catwin, y secuestró a su hija. Aunque en el juego te permiten vengarte y matar a Daud, el canon oficial es que Corvo lo perdona. Esta fue una lección difícil para Corvo, ya que dejar en libertad al hombre que mató al amor de su vida fue sumamente doloroso. Sin embargo, justificó su decisión argumentando que sería peor para Daud vivir con el miedo constante de que Corvo regresará para terminar el trabajo. Así que, de cierta manera, Corvo le dio una segunda oportunidad a su antiguo enemigo, una nobleza propia de nuestro querido protagonista. Número 1. En el último Dishonored, la muerte del forastero, se revela que durante los eventos de Dishonored 2, Emily viajó a ser conos, mientras que Corvo fue petrificado en la torre Dunwall. ¿Imaginas estar convertido en piedra y no moverte? No es algo divertido. Pero no te preocupes, al final de Dishonored 2, Emily regresa y libera a Corvo de su estatua de piedra. Pobre Corvo, pasó todo ese tiempo sin poder hacer nada, mientras Emily enfrentaba a Delilah. Pero al menos su historia tiene un final feliz. Y ahí lo tienes, 10 cosas que quizá no sabías sobre el querido Corvo Atano. ¿Quién hubiera pensado que detrás de esa máscara de calavera había tantos secretos? Corvo es un verdadero héroe con una historia fascinante. Así que la próxima vez que juegues Dishonored, recuerda que estás encarnando a uno de los personajes más interesantes y poderosos del mundo de los videojuegos. Esperamos que te haya gustado estas 10 curiosidades sobre Corvo Atano. Nos vemos en el próximo vídeo con más. No olvides suscribirte, darle a like y visitar nuestra web. Y no olvides que nos vemos muy pronto.